Buenas y reggaetes buenas para todas esas personas que me ven a través de las diversas plataformas por donde distribuimos, por aquí un servicio de Hansel Promo como siempre está yendo de lo más exclusivo, lo más polémico y lo más trending caballero, así que vamos a darle paso al intro y rompemos Ok caballero, lo primero que les voy a decirles es que si quieres ver lo más polémico de este segmento, quédate hasta el final Recuerden que aquí las noticias se dicen de atrás para adelante, nunca se van a decir de adelante para atrás Así que si quieres ver lo más polémico, quédate hasta el final Pues vamos a darle paso a lo más exclusivo, pero antes de entrar con eso les solto unas cuantas cositas Como lo primero, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete, es gratis caballero No se está cobrando un peso por eso, ok Lo segundo, comparte, comparte, que el que comparte y comparte se lleva a la mayor parte Lo tercero, comenta a lo largo del transcurso de este segmento que te pareció las arremetidas que van a ver Contra Harrison y con pruebas caballero, ok Esto se ha ido de control, prácticamente esta puede ser la segunda parte del video que hice los otros días Y antes de pasar con los estrenos, recuerden que estamos siendo presentados caballero Chris, Chris Jewelry, la mejor joyería de toda Texas Ya, Chris me hizo mi regalito por aquí, un millón de gracias hermano Vamos a seguir trabajando y vamos a darle paso a los estrenos Que la cama es un éxito, será y se sube pa' la historia Pa' que la gente mía o sea crítica Ella está durísima con ti, dela Durísima, durísima Te pregunto una respuesta Solo una Voy a ser feliz si la vida me cuesta Cuando estaba en cero yo nunca te vi en mi puerta Pa' que me sacas con esa Dime el amigo, yo sé que jugamos todos los huevos, pero no jueguen con mi huevo Llegó que tenía que llegar, coño, me pareció Pa' cuando te llevo a la charla de la hoja a este piso ¡Ey! Quema Agua Pa' los cenizos Si se te pelan los labios, se te realiza Lo que tú tienes está roto Niña, cámbialo por roto Que yo no tengo carro ni moto Pero si te llevo a la to' esto Me guía esa está A la media gusta Le doy, ay, 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 pa' que le vuela Ay, ay, ay Busca una mía que te haga las balas Pa' que saca esa racha mala Pa' ver si firma un papel Que no entiendo lo juré que tiene en la cara Que no se te borre la memoria A pesar que tú eres mi historia Te tengo modia Y contenta la que estás sea profesional Una pieza de la chel suave El animal Esta sí la voy a peinar Aunque no se pase El chiste ni se va a cantar Y cuando te corones Tú serás la reina Más linda del mundo Porque tú fuiste la única La que se quedó O sea, la que te quedaste Y tú no cambiaste el rumbo Y cuando te corones Tú serás la reina Vuelvo y repito Si estás viendo este contenido A través de la aplicación Facebook Es muy posible que no te hayan salido Los estrenos Por eso los resuelto A que si usted está aquí Por los estrenos Pues corre para YouTube Como Hansel Promo TV Ahí te van a salir Completos Facebook tiene unas políticas Que no me pagan Si pongo estreno Más claro ni el agua Si pongo estreno No me pagan Así que se jodió Es Chris Chris Jewelry La mejor joyería De toda Texas Nada caballero Chris Jewelry La mejor joyería De toda Texas Si quieres comprarte una prenda Se hacen envíos A todas partes De Estados Unidos Es exclusivo caballero Y si no Entra para su perfil En Instagram Que lo pueden encontrar A través del banner Que están viendo aquí abajo Su número de teléfono Pero llama Llama para que te den precio En el estudio Michelle Butty con Les White Tienes que nacer de nuevo Habíamos castigado Un poquitico A la Sintumbare En esta plataforma Pero vamos a ponerla aquí ¿No? Pasando ya Para lo más trending Dice la Sintumbare Con el tema político Mira lo que dice La Sintumbare Yo no voy a decir nada Mira lo que dice La Sintumbare De Ardo Y el B Las únicas dos personas Que merecen mi respeto Y yo no respeto a nadie Porque yo no tengo por qué Respetar a nadie Pero bueno Las únicas personas Que merecen mi respeto Sobre este tema De la libertad de Cuba Únicas dos personas Quiere que les diga Quienes son Los aldeanos ¿Saben por qué Los aldeanos? Porque desde que yo era Una pequeñita Churriquitica Carajita Vengo escuchando Esa gente Quejándose de todo Protestando por todo Y con unos huevos De este tamaño Esos si han luchado Toda la vida Por la libertad de Cuba Esos Si llevan años Mostrándole al mundo Todo lo que estaba pasando En Cuba Ya les dije Que las únicas personas Que merecen Un diploma Si acaso Hay que dárselos Por la libertad de Cuba Son Los aldeanos Aldo Y el B Todas esas retletas De sinvergüenza Que han aparecido ahora Para mí son unos Palazones Bye Señores también Un millón de gracias Les quiero enviar a Mawel Mawel está cojísimo Para eso Cuando le conviene Me escribe Cuando no le conviene No me escribe Pero bueno Se tomó muy a pecho Que yo pusiera aquí Todas sus polémicas Y más nunca me escribió Vaya Hasta me dejó de seguir Se lo tomó demasiado a pecho Hay que enviarle Sus felicitaciones Porque ya le llegó Ya había pasado De 100 mil suscriptores No le había llegado La placa de YouTube Pero ya le llegó Oficialmente Mírala aquí Nada gente Pasando rápido Para decirles Que No hubiera sido posible Esto sin usted Hoy me acaba de llegar El botón de plata De YouTube De los 100 mil suscriptores Una familia No hubiera sido posible Sin usted De verdad Súper contento Con esto Y Un paso más De la carrera Estaba hablando Hace bastante nervioso Porque para mí Es algo muy importante Y nada Dedicado a mi familia Con el cliente En especial a mi esposa Que Parte de este S Que se lo dejo a ella Y a mi sugerita Donde quiera que esté Y fue así Yo la primera en contacto Caballero Yo no sé usted Pero yo me estoy disfrutando Las primeras cuatro canciones Del disco del Bebecito 22 Caminos Más que nunca De estas cuatro primeras Son 22 canciones De estas cuatro primeras Que soltaron No me gustó tanto La de Chulo Me gustó más La de los Eruken Van La Mulata Que es un remy De una canción Que no es de él La verdad Es de El Coyote Y El B-Fighter Que salieron ahí Está bien La de No envidias Mi prosperidad Esa canción Era vieja ya Esa canción No es de ahora Parece que él la actualizó O sea Y la de Chulo Están buenas las dos Pero me quedo Con las dos primeras Que les mencioné Pero bueno Le hacen una pequeña entrevista Con respecto a su disco Y espero que usted se entere De primera mano aquí O de segunda mano Exclusivo Bebecito Tu primer disco ¿No? Sí 22 Caminos ¿Por qué? 22 Caminos ¿Y qué son estos caminos? El cual tiene 21 Caminos Y yo soy el Camino 21 Ah Es como tema religioso Nos quedamos esperando Una colaboración De Bebecito Con El Chacal Por problemas De disqueras ¿Me entiendes? No se pudo Efectuar en ese momento Porque estaba previsto Para este disco 22 Caminos El tiempo pondrá Al reparto En el lugar Que merece Se dan todo esfuerzo De lo que estamos haciendo El reparto Y lo que estamos defendiendo La música Cada vez le damos Más empeño Y más empeño Para que el reparto Siga creciendo No se consume En la mayoría De los lugares del mundo Pero poco a poco Se ha ido insertando Por Lenny Y Charlie y Jairo Ellos también son cantantes De reparto Pero que tienen Un estilo más romántico Si yo te digo Que para ser cantante De reparto Las letras de las canciones Tienen que ser Digamos Bruscas O ir dirigidas Hacia la mujer No, no Puede hacer un reparto Brusco Con sensabil Romántico Con una letra profunda Un reparto Con una letra Que no tenga letra De toda Oye Que si el Tiger Que si está en Cuba Con Flor Danín Que están prostituyendo mujeres Esto es Ya no se aguanta Un chicle en la boca Con la tranca El animal Bueno en fin Hago este videito Para decirles Que todas las chicas Que quieran salir En los próximos videos De El Tiger Pues tenemos Un próximo casting Que le voy a dejar Que abajo En la descripción Así que Dile a alguien Dile a alguien Dile a tu En el próximo video Mañana 4 de la tarde 4 pm Y yo miro Escojo Y Y pongo en práctica Además que va a estar Personalmente Así que ya sabes Ya sabes Gracias ¿Qué usted vio ahí? Si mañana Un casting Florecita ¿Sabe quién es Florecita? La que ha tenido Agencias de modelo Que ha sido acusada De Que es una verdadera Matrona Bajo la fachada De una agencia De modelo La misma mulata Que decía Que las mulatas Y negras Con pelo rizado Eran feas Y no tenía opción La que fue Mujer de Michelito Boutique ¿Verdad? Y viste al Tiger Completamente ido Ok caballero Pasando a lo más exclusivo Tiro Tiro Y contratiro Es lo que quieren todos ustedes Mira Los otros días Yo subí un programita Hablando de que Harrison Va a sacarle el tema De la perlona Cuya perlona No es de él Yo soy de Marianao Y más que nunca Conozco la canción De la perlona Como muchos éxitos Que se sacaron Con Harrison Recuerdan que yo vengo Con esto de la promoción Desde Cuba Soy programador de eventos Llegué a tener mis papelitos En la Ufo Guzmán Tú sabes Por el doble de Pero ahí los tuve Y yo siempre estuve Metido en esta papa Exacto Exacto Esa es la canción De la perlona Que Harrison Va a sacar Pero esa canción Es de la diferencia Lo voy a darle con la perlona Porque se está pasando De castaño Ay que quiere la niña La perlona Ay que es lo que ella quiere La perlona Es lo que le gusta La perlona Vamos a darle fuerte Para ver si funciona Que quiere la niña La perlona Ay que es lo que ella quiere La perlona Es lo que le gusta La perlona Vamos a darle fuerte Para ver si funciona De todos modos Yo había hablado Con un videito de esto Hace tiempo atrás Miren Pueden pinchar aquí Y les va a salir El video de los otros días Donde mucha gente Estaban diciendo Que estuvo bien Que estuvo mal Que Harrison si es un robador Que no es un robador Que soy yo Que soy un hater Yo no sé A mi me asocian Como hater de chocolate Me asocian como hater de Harrison Entonces que tengo que Venir aquí Y hablar bien de todo el mundo Ponerme una corona Ponerme a rezar al Papa Dios Y decirle a todo el mundo No caballero Yo no puedo venir aquí A estarle pasando las manos A todo el mundo El que cometa mal Se le corrige la falta Harrison está consciente Que esa canción Es de Marianao ¿Saben por qué? Porque miren el comentario Este que puso Harrison Marianao bombo Que quiere la niña La perlona Él está consciente De que esa canción Es de Marianao Mi frustración no es esa Mi frustración es Que vaya a salir la canción Y Harrison no le dé el crédito A la gente A los dueños Que ya están empezando A zumbar Pero otra frustración Que tengo Es con Evie Evie te descargo y todo Tú eres buena entre las buenas Y mala entre las malas Pero No veo bien el comentario Este que tú pusiste aquí Como que Muchos no están preparados Para este Remy XXLLL Evie Eso no es un Remy Remie es Si fuera la canción Con la diferencia Pero eso no es un Remy Eso Normalmente Es un cover O un plagio Pero en dembow Pero eso no es un Remy Parece mentira Evie Que tú estés apoyando esto En vez de estar escribiendo A la Harrison Por privado Para decirle Papi Está bien Yo te apoyo Pero dale los créditos A esta gente Que se lo merece Pero bueno Para no darle tanto largo A esto caballero Sejito Elgato Uno de los ex Integrantes De la diferencia Caballero Buenas tardes Familia Bendiciones Nada Estoy pasando por aquí Hacerle este video A el personaje De Harrison Que ahora hizo El tema De La Perlona Me acabo de enterar De que hizo el tema De La Perlona En Dominicana No sé Si saben Pero ese tema Es el grupo De La Diferencia Yo por aquí Les habla Un servidor Sergio Elgato Cantante y compositor Cantante de la agrupación Yoruba Andado También Del tema Cantante y compositor Del tema De La Cafetera Y de muchos temas más Pero Este video Va Va para ti hermano Hermano Tú No sé Desde hace rato Nosotros nos conocemos Y a mí me gusta Tu música Siempre me ha gustado La música Que tú has hecho Hemos hecho música juntos ¿Me entiendes? Pero Me gusta que revivas La música Pero coño Es bueno Hablar Y por qué No es Si existen los teléfonos Existen las cosas Oye hermano Que volar que tú crees Voy a hacer este tema No sé qué Porque ese tema No es tuyo hermano ¿Me entiendes? El tema de La Perlona No es tuyo Como muchos reggaetoneros Por ahí Que son ladrones De canciones Roban canciones Hacen lo que le da la gana Con las canciones De la gente Muchas canciones mías Que han sido robadas ¿Me entiendes? Y muchos impostores Que hay por ahí Ahí en Pobolote Un grupo de género De la rumba Porque empecé En el género De la rumba Después me fui para el reggaetón Y empecé a hacer temas Y los temas Porque el problema Es que los chamacos De Marianao Por lo menos En mi zona De Pobolote Tú sabes Que tienen tremendo talento Cuando estabas en IREOMA Hice el tema Del party contigo Harrison Y con Wittday Que tú lo sabes Que al final de la jornada Hiciste este video Tú solo Porque yo te dije Que le hiciera el video Porque Wittday no salía Porque en ese momento Tú estabas cruzado Con Wittday ¿Me entiendes? Entonces hay muchas verdades Muchas verdades De muchos reggaetoneros Que al final de la jornada Hoy se llenan la boca De hablar Tremenda cantidad De sandeces Y todo el mundo Les cree Les cree Les cree Y todo es una mentira El otro robando canciones Haciendo la perdona Que si no se quede La perdona No estuviera Tú lo sabes O sea Compone Ya se le acabaron Las ideas Ok Harrison También lo hiciste Con el party Que lo vuelvo Y te lo repito Con el party Que IREOMA Que fueron Fueron a Cacer Lacho En Pobolote Cuando ustedes Estaban a apagarse Que este mes party Se empezó a pegar Cuando yo lo hice Que lo hice solo Me convencí Te hicimos el party Y no sé qué Y al final pasó lo que pasó Después vimos grabar Nos arreglamos Vimos grabar Grabamos un tema Que tenemos Que nunca ha salido tampoco Está muy bueno el tema Y ahora agarran La perdona Hacerle Preguntar ¿Cuál es el teléfono El gato? ¿Dónde está el gato? Gato ¿Cómo voy a hacer? Voy a aceptar el tema Porque no es tuyo Mano Compone algo tuyo Mi hermano Hacerle Coño Compone algo tuyo Qué bonito es decir Este tema es mío Este tema lo compuse yo Lo hice yo ¿Me entiendes? Entonces está robando canciones Es una pila de reggaetoneros Robando temas Y haciendo Bueno ya ¿Para qué hablar? Pero si pensaste Que era poco caballero Pedro Pedrito El albure Caballero Es integrante De La Diferencia Dueño De La Perlona Le envía Crudos mensajes A Harrison Bueno Atiendan para acá familia Atiendan para acá Para que lo sepan Todos los artistas Eso Que acostumbran A robarle los temas A los que están abajo Esto va directamente Para Harrison Atiendan para acá Mi hermano El hecho no es que cante La Perlona Nada de eso El hecho es que Tienes que respetar A mi hermano Aunque parezca Que no se está cantando Aquí se está cantando Igual Axo tuvo un derecho Autor Ya eso tiene Partitura Eso tiene Todo Pero bueno Tú la quieres cantarte Que es bonito Cántala Pero ya Yo voy a recibir Mi dinero por aquí Y lo voy a recibir El gato Y lo voy a recibir Los nieles Y lo voy a recibir Todo el mundo Porque la Perlona Está inscrita Ustedes no quieren respetar Ustedes no se dan cuenta Pero no quieren respetar Y tienen que respetar Caballeros Respeten los temas La gente Respeten las cosas Ustedes no respetan Ustedes hacen las canciones Y ya Si al final Ah En Cuba no va a hacer nada En Cuba no va a hacer nada No caballeros En Cuba se está cantando En Cuba hay gente Que todavía Lo reconocen a uno Con ese tema Ustedes tienen que respetar Ustedes tienen que pararlo Ahora mismo Parar ya Parar ya Harrison Yo siempre te respeté a ti Es una falta de respeto tuya Ceres Es una falta de respeto tuya Robarte un tema Que no es tuyo Oh padre Una vez también Lo había hecho A Oni El chulo Caballeros Ustedes tienen que parar ya Paren ya Escriban Y paren ya Dejen la falta de respeto Caballeros Coño Ustedes tienen que parar ya Paren ya Pero no normal Harrison cántala Ya le hiciste Darle videos Yo voy a recibir mi dinero Porque ya tiene derecho a autor Ya tiene Ya está inscrita Ya está en todo Cántala Cántala Mis balas Van a entrar Le van a entrar a Sejito Y le van a entrar a todo Que tiene que ver con la perdona Porque ustedes lo que están Es acabando hace rato Y ya está bueno ya Oigan Ya está bueno El chamaco de la perdona Somos yo Sejito y Orniel El que conoce esa historia Sabe que es verdad Ya está bueno Ya oílo Así que Si cántala Cántala Yo voy a recibir mi dinero Aquí ya sé Oíste mi hermano Dale Salud y bendiciones Pero recuerden Respeten Respeten Bueno Y si pensaste que era poco Cajero Aquí cogió a todo el mundo Aquí cogió El chulo A Bonnie Y más personas Por ir para allá Es más Quédense Para el siguiente contenido Suscríbanse Porque le vamos a hacer Una entrevista A estos dos personajes Que le vamos a hacer